Estamos con el Secretario de Obras Públicas, con el arquitecto Agustín Pinedo. Bueno, Agustín, estamos en el paso a nivel de Primera Junta. ¿Se ha hecho un buen trabajo, similar a lo que se hizo en el de Rivadavia, para que la gente no tenga tantos inconvenientes al momento de cruzar la vía? Bueno, efectivamente. El paso a nivel fue la culminación de todo un trabajo que se hizo sobre Primera Junta, que se hizo desde áreas hasta libertad, que se repavimentó íntegramente, se cambiaron todas las luminarias por luz a vapor de mercurio, con un ahorro considerable de energía y un mejoramiento de la iluminación. En este sector de Primera Junta, entre Niubri y Llanjore, incorporamos dos luminarias más por cuadra. Extendimos los brazos pescantes de las luminarias que estaban sobre la costa del ferrocarril. Han mejorado extraordinariamente la iluminación. Hemos repavimentado toda la arteria y hemos hecho todas las veredas en la costa del ferrocarril, junto con este paso a nivel. Y bueno, es una obra que ya se culminó hace poquitos días y que están disfrutando todos los vecinos. En este paso a nivel había que hacerlo porque era bastante complicado pasar con el auto, ¿no? Y sí, estaba muy feo. Inclusive para los peatones mismos era un cruce complejo. Bueno, y una avenida, como hablábamos de Tendente de la Sota, Primera Junta también con un tránsito infernal. Y sí, ahora esto se ha potenciado. El tránsito ha aumentado considerablemente. Antes nadie podía circular por esta arteria. Estaba destruida. Bueno, y además el pavimento, los adoquines se vieron como base para hacer el pavimento y ha quedado en perfectas condiciones. Sí, sí. Además hemos hecho un pavimento de alta capacidad de resistencia, no solamente por la base que tenía que era el adoquín, sino por la carpeta que se ha hecho, que hay lugares que ha alcanzado 6, 7 centímetros de espesor. Porque consideramos que es una calle que va a tener un tránsito muy, muy importante. Bueno, y aquí en el cruce, el paso a nivel donde estamos, también se pintaron los lugares de referencia, para donde tienen que circular, para que quede todo bien. Claro, se han hecho, digamos, los cordones que están pintados de amarillo, que separan la calle de la vereda y que dividen también la calle en las dos manos para que en la zona de vías, del cruce de la vía, no haya sobrepaso entre los automóviles. Y la iluminación era fundamental agregarle más, ¿no?, porque era una zona medio oscura. Y sí, era oscura, era muy pobre la iluminación, ahora ha cambiado totalmente.